Y si por algo nos peleamos, que más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos, que más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y así es, hija, y vamos, recién Si te preguntan por qué puede regresar No les vengas ni les llegues la verdad Diles que volví porque te amo, que volví porque te extraño Y que extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que bonito ya no vives, que sin mi tú ya no duermes, que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? 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 ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez?